No están conformes con la decisión que tomaron las autoridades, en este caso del Ministerio Público o un juez en atención permanente. Porque los familiares del mono entienden y dicen que están seguros de que el mono no participó en la muerte de ese gordo en el sector de la herradura. En Santiago. Entonces, vamos a escuchar lo que dicen los familiares de Luis Ramón, conocido como el mono. Veamos. La situación entienda. Bueno, lo que pasó con mi hijo, yo entregué mi hijo como inocente de un caso que se le acusa. El mundo, el pueblo, la República Dominicana sabe que mi hijo es inocente. Mi hijo no es criminal, mi hijo no ha matado a nadie. Yo con esta parte le estoy haciendo un comunicado al pueblo dominicano de que aún mi hijo está preso. Yo quiero que se haga la justicia correspondiente porque él no puede estar como asesino sin haber matado a nadie. ¿Qué tiempo tiene preso? Ya tiene hoy, estamos 20 hoy. Sí. Ya hoy tiene nueve días. ¿Qué te dice la fiscalía? ¿Qué te dicen las autoridades? Bueno, la fiscalía tiene los de ahí preparados porque le tiene, le tiene un mambú preparado donde tiene un expediente hecho para que él coja mucha cárcel. Pero, en este caso, yo encuentro que hasta los nueve días que él tiene preso son muchos por lo que él ha hecho y por lo que no ha hecho nada. Él no ha matado a nadie. ¿Qué hace tu hijo que trabaja? Hasta ahora él estuvo trabajando en estos días fregando platos. Últimamente no estaba trabajando. O sea, que usted lo que entiende es que se investigue bien el caso. Claro, que se investigue bien el caso, que se aclaren bien las cosas. Y que yo lo que quiero hacerle ver al mundo y al pueblo de que mi hijo no es asesino, que mi hijo no ha matado a nadie. ¿Cuál es el nombre de tu hijo? Luis Ramón Paulino de Manzano. Ok. Si usted quiere agregarle algo por relación a esta como hermana. Sí, yo soy la hermana de Luis Ramón, alias El Mono. Nosotros somos la familia de Luis Ramón y estamos haciendo esta rueda de prensa porque entendemos que si él hubiese cometido un delito, nosotros no lo vamos a apoyar. Pero, en lo que a él se le está culpando, él no es culpable. Y nosotros como familia estamos aquí para apoyarlo y para que se demuestre quiénes fueron los que verdaderamente cometieron el caso. Y que se le busque a ellos. Porque solamente está mi hermano ahí cuando supuestamente el hecho fue cometido por dos personas. Y solamente él está ahí. ¿Qué le diría a los familiares de este momento? A los familiares de él que vean que nosotros somos una familia humilde, trabajadora. Y que entendemos que una pérdida de un familiar es fuerte. Pero que luchen porque caiga la persona que cometió ese delito. Porque vean que nosotros somos una familia que estamos sufriendo. Porque nuestro familiar está ahí sin haber cometido ese delito. Y otra cosa también es que mi familia, después de este hecho, no ha comido, no tiene paz. Ya a mí ni el agua me pasa. Es una zozobra de vida que yo no quiero ver ni a un perro viviendo la situación con la que nosotros estamos pasando. Porque la causa es injusta. Si la causa hubiese sido justa, uno se resigna, mató a uno, lo va a pagar, está preso y ya. Entonces, esa noche él me llamó y él me dijo a mí que lo estaban acusando de algo que él no había hecho. Que él no fue que lo mató. Y me dijo, mami, yo me voy a entregar. Al otro día, me llamó y me dijo que no se iba a entregar, pero yo no volví a hablar más con él. Y el día que se iba a entregar, al otro día, me dijo, me voy a entregar mañana, mami. Lo único que te digo es que si va y me pasa algo, yo no fui que lo hice. Que no te quede en tu corazón como que yo fui que hice eso. Yo le pido a aquellos que hicieron eso, que Dios le toque el corazón y ellos vean que él no fue culpado. Porque sabemos que muchas personas quizás lo saben, pero no se atreven a decir nada. Que Dios le toque su alma y su corazón para que ellos digan la verdad y que llegue hacia donde tienen que llegar. Tu corazón de madre, ¿qué te dice? El día que yo lo llamé y él me dijeron, a mí, cuando me llamaron, me dieron que había pasado algo y que estaban culpando a mi hijo. Yo no sentí lo que sentía cuando a él le pasaba algo. Y en mi corazón yo solo dije a la fiscal, sentí que no fue él quien lo hizo. Y una madre siente cuando a un hijo le pasa algo, el sufrimiento. Y él cuando me dijo a mí, yo le dije a mi hijo, tú me tienes que decir para yo saber que voy a entregar. Bueno, le damos la gracia a los muchachos, a estas personas que nos están acompañando. Y nos acompañan por el simple hecho de que ellos saben que mi hijo no es asesino, que no va a matar a él. Bien, ahí escucharon los familiares de Luis Ramón, conocido como El Mono, que supuestamente es acusado por el Ministerio Público de haberle quitado la vida, supuestamente a un tal gordo ahí en la herradura. El mono nosotros lo entregamos al mono, a las autoridades. Entonces, él está preso, él entiende de que los familiares, de que él es inocente, de que él no participó en esa muerte. Entonces, ahí está, vamos a esperar que deciden las autoridades, en el caso de una revisión de la medida, ¿verdad? ¿Qué le pusieron al mono? Que fueron tres meses de medida de cohesión. Así que vamos a ver, en la revisión, ¿qué pasa con el mono que está cumpliendo los tres meses de medida de cohesión en una cárcel del país? Entonces, vamos a esperar. A ver, es bueno hablar con los familiares. Del gordo, a ver, ¿cuál es su opinión de ellos? A ver, ¿qué dicen ellos también? Para escuchar las dos campanas, ¿verdad? A ver, ¿cuál es su posición? En cuanto al mono. El mono dice que nunca tuvo problemas con ese muchacho. Jamás. Entonces, hay una hermana del muerto que se situó herida en ese... Cuando fueron a matar al gordo, ella está herida. Ella debe saber quién o quiénes fueron a su casa. Ella debe identificarlo, debe saberlo. No sé. Es así. Mire el caso... Amén. Amén. ¡Gracias!